Buenos días a todos, como ha dicho ella, pues yo soy Guillermo, soy el encargado de tecnología de una empresa que se llama FrogTech, pero bueno, pues no voy a hablar aquí de fórmulas, ni de bits, ni de nada, aparte de lo que estamos un poco haciendo. Lo primero que suelo contar cuando hablamos de FrogTech, y aquí no resultará nada ajeno, pero en otros foros sí, el hecho por el que se creó FrogTech es para ayudar a pequeños comerciantes de países emergentes y del tercer mundo a escapar de la pobreza. Es decir, la empresa tiene un fin social que es ayudar a esta gente. Sin embargo, somos una empresa con ánimo de lucro, y somos una empresa con ánimo de lucro porque queremos llegar a tantas tiendas como sea posible en todo el mundo, en muchos países. Y para eso pensamos que la única manera posible es crear un proyecto que escale, en el que nuestros clientes obtengan beneficio, nosotros y nuestros partners también obtengamos un beneficio para poder crecer y poder ir a tantos países, a tantas tiendas como podamos. ¿Qué hacemos? Pues hacemos herramientas de productividad para pequeños negocios. Los que hayáis estado en Latinoamérica, seguramente en Latinoamérica, en África, en Asia, conoceréis tiendas como la que tiene Natalia. Natalia es una chica de 28 años, mexicana, con dos niños, y que normalmente se levanta a las 5 o las 6 de la mañana para abrir la tienda y luego poder llevar a los niños al colegio, y la tienda es algo más o menos como esto. Una pequeña tienda atiborrada de productos, donde normalmente hay entre 1.000 y 2.000 productos distintos en el inventario, es decir, tiene 3 de cada cosa, tiene muy poquito de cada cosa, pero tiene de todo. Es una tienda en la que compran unas 100 familias del barrio, y Natalia tiene que lidiar todos los días con entre 25 y 50 proveedores. El camión de Coca-Cola, el de Danone, el de Nestlé, el de Procter & Gamble. ¿Os imagináis cuál es el sistema de información que utiliza Natalia para llevar a esta tienda? ¿Cuál utilizaríamos nosotros aquí en España? Pues este es uno de los mejores casos que hemos encontrado, la verdad que está bastante ordenado. Aquí están los pedidos, alguna alerta, ahí pone ojo, supongo que será algún error o algún problema, lo que fía a sus clientes. Entonces, claro, con esta información, llevar un negocio con más de 1.000 productos en el inventario es realmente complicado, y lo más normal es que tiendas como la de Natalia vayan a la bancarrota en menos de dos años, con lo cual Natalia tiene que buscar otra manera de ganarse la vida. ¿Por qué? Por muchas razones, pero una de ellas es que no tienen las herramientas ni la información necesaria para llevar su negocio. ¿Y por qué no tienen las herramientas ni la información necesaria? Porque no pueden acceder a la tecnología, primero porque a lo mejor Natalia no se puede permitir comprar un ordenador, o si se pudiera permitirlo a lo mejor no lo tendría en la tienda, o no le cabe, o se lo pueden robar. No puede permitirse un ordenador, pero todo el mundo tiene un teléfono móvil. Entonces, nuestra idea en FrogTech fue por qué no utilizar los teléfonos móviles y las tabletas, que ahora están tan asequibles, para poder darle una herramienta a Natalia que le permita transformar su tienda en un pequeño supermercado, que empiece, digamos, a registrar escaneando con un lector de código de barras todo lo que vende y todo lo que compra, para poder llevar una gestión de inventario. Nosotros lo que queremos ayudarles es a ellos en cuatro áreas. Una es darle información de su negocio, que puedan saber cuáles son sus mejores productos, cuáles son sus peores productos, cuál es su flujo de caja para saber si pueden pedir un microcrédito o no. Poder recomendarles qué cantidad pedir de cada producto cuando llega el proveedor, en lugar de hacerlo un poco así. Sin darles información que necesitan para llevar el negocio. Darles también educación a través del teléfono móvil o de la tableta, porque normalmente estas tiendas son regentadas por gente que no ha ido a la universidad, que apenas ha terminado el bachillerato y saben llevar una tienda, pero muchas veces necesitan ayuda para manejar según qué conceptos. Darles la posibilidad de ganar más dinero, es decir, estas tiendas venden yogures, venden Coca-Cola, pero podrían vender también recargas telefónicas, una vez que tienen un aparato conectado a internet. Podrían facturar o cobrar con tarjeta de crédito, como hacen sus competidores los 7-Eleven y los Oxxos, por ejemplo, en México. También queremos ayudarles a mejorar la comunicación, con todo en general, pero por ejemplo un caso muy sencillo es el de ver, es el de los proveedores. Coca-Cola o Procter & Gamble coge el camión y pasa por todas las tiendas de México DF y va preguntando cuánto necesitas, cuántos champús, 25, pues te los dejo, o espera, ya te los traeré mañana. Esa logística es muy complicada y si el propio teléfono avisara de me estoy quedando sin champú, hiciera el pedido automáticamente a Procter & Gamble, eso solucionaría muchos problemas de Procter & Gamble y del tendero. Es un poco la idea de cómo queremos ayudar nosotros a nuestros tenderos. Pero ¿cuántas tiendas hay? ¿Cuántas Natalias hay allí? Porque aquí en España de estas tiendas hay alguna, pero quedan pocas, principalmente porque todas tienen que pagar impuestos y hacer una contabilidad. Cosa que no hacen en muchos otros países. Pues resulta que una de cada 100 personas aproximadamente en México tiene una tienda. El 5% del empleo está directa o indirectamente relacionado con el retail, con las tiendas que venden productos. Y si te vas a echar un vistazo al mundo en general, pues resulta que, grosso modo, hay 40 millones de tiendas y que 4.000 millones de personas hacen la compra diaria en estas tiendas. Es decir, sorpresa, el Mercadona no es la tienda típica del mundo. La tienda típica del mundo es una tienda de las que ya casi no quedan en España. Así que, ¿qué es lo que tenemos? Pues una cantidad de ingente de tiendas totalmente desconectadas, desperdigadas por el mundo, sin información, sin herramientas. Y esto, bueno, que luchan por sobrevivir. Y esto tiene como consecuencia una cosa, ahora que están las primas tan de moda, no es la prima de riesgos, la prima de pobreza, pero es el hecho de que si tú vives en un país emergente, por ejemplo, en Bogotá, y eres de la clase acomodada, normalmente vivirás en una urbanización, tendrás un supermercado de Walmart muy cerca, irás a comprar allí y Walmart es tan eficiente que te ofrece el litro de leche a un precio. Si tú vives en la misma ciudad, pero eres de clase media baja y compras en estas tiendas que son muy ineficientes, al final el tendero para sobrevivir, ¿qué hace? Subir el precio y al final el que acaba pagando el pato, es el consumidor final que paga más por el mismo producto, comparado con una persona que se lo podría permitir mejor, ¿no? Entonces, pues es una de las cosas que nosotros humildemente querríamos poner nuestro granito de arena para solucionar, porque estas tiendas tienen muchos problemas, pero tienen también tres oportunidades o muchas oportunidades asociadas a que están en el centro de tres negocios gigantes. Uno es el de los microcréditos, que bueno, me imagino que todos conocéis, los microemprendedores como las tiendas son los principales clientes de los bancos, los bancos son malos, pero son imprescindibles para cualquier sociedad. Obviamente para un banco dar un crédito a una tienda de la que no tiene ningún dato es muy complicado y de hecho las tasas de interés que se están pagando en mercados emergentes en algunos casos son del 100 o del 120% anual, no Euribor más 1, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces eso se podría solucionar si hubiera más información. Pagos móviles, pues lo mismo, es uno de los grandes temas no en mercados emergentes. Los países más avanzados en pagos móviles no son Japón y Noruega, son Kenia o países de Sudamérica, donde como no hay cajeros automáticos, pues hay que tener otras maneras de pasarse el dinero. Y por supuesto, el otro gran sector son los vendedores, o sea, los fabricantes de productos. Estas tiendas, a pesar de estar en sitios remotos para nosotros, en México, Kenia, Ghana, venden Coca-Cola, por poner un ejemplo, ¿no? Y estas grandes empresas tienen también muchos intereses en estas zonas y no disponen tampoco de la información y de las herramientas que disponen en el primer mundo, ¿no? Coca-Cola en el primer mundo puede saber cuántas Coca-Cola cero se han vendido en Madrid en los supermercados de Mercadona a partir de las 7 de la tarde junto con que otros productos y luego llaman a Travel Club y te dicen ¿y qué perfil le ha comprado esto, no? Eso en Kenia o en Ghana no se puede hacer, ¿no? Y Coca-Cola, por poner un ejemplo, tiene el objetivo de doblar su facturación de aquí al 2020 y desde luego no va a ser vendiendo Coca-Colas en Estados Unidos, ¿no? Porque ahí ya no se pueden vender más. Así que nosotros también dijimos, bueno, pues, aparte de ayudar a los tenderos, ¿cómo podemos ayudar también a otros partners, a otras de estas cadenas de distribución? Y de paso también, indirectamente, ayudar a reducir la prima de pobreza, ¿no? Inyectando información. La idea es crear una red. Es decir, no solo poner nuestro aparatito en tantas tiendas como podamos, sino conectar todas esas tiendas entre sí y con Internet de forma que nos permita tener información sobre qué está pasando en el mercado y inyectar de vuelta esa información tanto en las tiendas como en los distribuidores y fabricantes para que todo funcione mejor, ¿no? Todo esté más engrasado y una cadena de distribución tan importante como la de productos de primera necesidad, pues, funcione mejor. Así que nuestra idea al final es obtener información sobre qué pasa en las tiendas, qué se vende, qué se compra, a qué precio, a qué coste, a qué hora. Todo eso nosotros lo vamos almacenando, primero porque los teléfonos se pierden, se roban, se rompen y tenemos que dar una copia de seguridad a los tenderos, pero segundo para agregar la información, hacerla anónima y luego poder ofrecerla en forma de inteligencia de mercado en tiempo real para estas grandes empresas que puedan también mejorar cómo funciona, ¿no? Para las empresas y para las tiendas. También queremos hacer un cuadro de mando para cada una de las tiendas y poder llamar a la tienda y decirle, oye, te aconsejo que bajes los precios un 5% porque vas a vender un 10% más. Todo eso nosotros lo podemos saber, queremos ayudar a las tiendas de esa manera, ¿no? Al final nuestro modelo de negocio, pues, consiste en, con esa información, tratar de ayudar a esta red, ¿no? Pues, hacer venta de información de mercado, procesar pedidos online automáticamente para mejorar la logística, vender recargas telefónicas, dar pagos con tarjeta de crédito, son cosas que estamos empezando a hacer, publicidad, no sé, cupones, todo eso se pueden hacer muchas cosas, pero, bueno, es, la verdad que es, hay muchísimas cosas que se podrían hacer sobre una red de estas características, ¿no? Y al final, bueno, pues, nuestro plan es un poco tratar de entender, pues, tenemos como tres fases, una primera para entender el problema, porque, obviamente, una tienda de Latinoamérica no es igual que una tienda en España, no se parecen en nada, las aspirinas se venden de una en una, se fía a todos los clientes, no se pagan impuestos, y, bueno, pues, nosotros hemos tenido que ir allí para entender un poco qué es lo que había que hacer. Luego hemos tenido una segunda fase en la que, pues, con acuerdos con distintas empresas, hemos empezado a, una vez que teníamos un producto, a aprender a venderlo, que también hay que aprender a vender en estos mercados que son muy distintos al español o al europeo, y, bueno, pues, tenemos ya una red de unas 300, 400 tiendas, y, bueno, estamos tratando de llegar a, de tratar de crecer, ¿no? Ahora, de hecho, estamos buscando, bueno, estos datos son bastante inventados, pero, bueno, pues, pretendemos crecer en los próximos años, llegar a varios miles de tiendas y tratar de que este proyecto sea, a finales del 2014 o a principios, bueno, durante el 2014, sea rentable. Con la idea, al final, siempre sin perder de vista que nosotros lo que queremos es ayudar a esta gente, ¿no? Ayudar a esta gente a vivir mejor, a obtener más beneficios con su negocio, a poder organizarse mejor y poder, pues, cumplir también sus sueños, que pueden ser comprarse una moto para llevar al niño al colegio y dormir más por las mañanas o cualquier otra cosa, ¿no? Es ayudar, al final, a la gente como Natalia a poder vivir mejor y a cambiar sus vidas como todos hemos hecho con los teléfonos móviles en todos sitios, con la diferencia de que en estos países las necesidades muchas veces son más importantes que las que tenemos aquí. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.